Con unos ojos estoy viendo y no me dejan cantar En el rasguido me pierdo los versos al comenzar Soy salvia de Dios y aquí les voy a cantar Y aquí les voy a cantar Rey maken, mi chimpamacho know the clouds in my soul Chimpamacho know the world of ours products No te estoy chocando porque te quiero En el día de la tene, mi tierra es una trip chicara And si je czyli wygallowe's FUCK And ahora hay a qui sodera Pa' quite andas son renadores, no hay mujer, ni otros fulfilling a ночь a mi casa está bajando en tällanes Me están dispando el capital, esta historia se está dando Y ahora hemos echado a los dos, a los que me maten Y que viva nuestro folclore que es el lenguaje cotidiano de la alma Gracias a todos ustedes por estar aquí apoyando esta cultura La cultura nuestra, nuestra lengua ancestral que es el pichu El señor Marcos Capilla en el violín Hágase llorar ese violín así, fuerte el aplauso para Marquitos Qué lindo Y les habla Omar Núñez, que soy yo, de Villa Salabina Muchas gracias Este hombre de la ciudad de la banda Una de poetas y cantores El señor Niño Barrio Nuevo Todo lo tengo en América Todo lo tengo en América Todo lo tengo en América Lo tengo en América Lo tengo en América Y yo, de Villa Salabina 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 Y ahora nunca va a gastar Y por mis manos הק Casi si cuchu tinha punto Wailamuy Una pinra Pera y cruza la marx ¡Muchas gracias, buenas noches!